Música Hey que rollo play, espero que estén bastante bien antes de nada les quiero aclarar que tienen que seguir todo lo que está a continuación del video para que ustedes puedan pegar todo rojo esta opción es para que aumentes sensibilidad y para que buguees la mide y pegues todo en la cabeza así que, seguir disfrutando este video Música 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 Después de haber visto todo A continuación Te vas a preguntar Si utilice varias salas Para poder sacar Todos esos rojos O esos movimientos Si pudiste analizar bien El video Todo es con una sola persona Y todo fue en una sola sala Así como yo les pongo los clips Así es como van rondando Las rondas Las rondas que me saco Es por querer experimentar Otras cosas Es con gente Que juega bastante bien Que pega bastante rojos Solo que a mi me gusta Experimentar muchas cosas Yo había cambiado Mi manera de jugar Para tener el modo videos Pero Realmente No es algo que a ustedes les agrade No es algo que a todos les guste Ser un poco defensivo Pero Si te gusta jugar rush Pegar a la cabeza Tener una sensibilidad De la DPC Quédate a ver el video completo Porque yo te voy a traer Una opción Que realmente Yo había traído Pero se buggeó Y esta opción Hace que te puedas mover Bien rápido Con el DPI En 900 Y aparte del DPI Hace que se te buggeó Un poco la mira Esta viene siendo Una de las accesibilidades Mejoradas Que está en los Huawei No solo le hacen Al P30 Lite Sino también En el Y9 Sng8 2018 Y otros Huawei A continuación Que ustedes Puedan instalar Y tengan Arriba del modelo 2018 Como hasta el P20 Lite Ustedes tienen que poder Dominar todo esto Para que ustedes puedan Tener un alcance de nivel Impresionante Así que si ustedes Y yo Si yo puedo Ustedes igual pueden Yo no me considero Uno de los mejores jugadores Pero si me considero Uno de los jugadores Que sin tanto tiempo de jugar Sin tener que pasar Mucho tiempo Estar jugando el Free Fire Jugando Salas Jugando Ranked Así es como se pega realmente Cuando uno es seguro Uno sabe lo que va a hacer No necesita más Cuando tu logres Esta opción Vas a ver Que es pegar rojos Y que es dejar de jugar Por pegar tantos rojos Todos los días Así que Se los voy a dejar A continuación Como pudieron ver Igual es un cambio De custom El custom Fue un poco diferente A los demás Y se reinice Todo desde cero Para poder En que momento Te puedes amoldear Así que yo les traigo Para que ustedes Puedan mejorar Su sensibilidad Del juego Y parecerse de PC Y tener esos movimientos De cabeza Para que queden Todo rojo Ahora si Me callo Y les muestro La opción ahorita Gracias por verme Espero que este video Llega a los 200 likes Nada No se crean A los 50 likes Vamos a empezar Poco a poco Así que Me despido Pledes Cuídense Y esta es mi voz Ahora si Les dejo La opción Para que ustedes La puedan disfrutar Y puedan Dar su mejor rendimiento Nos vemos ¡Vamos! 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 ¡Gracias!